Día de premios en el Siete Colinas que ha unado en esta jornada la entrega de todos los reconocimientos de los distintos certámenes celebrados durante el año en el Instituto, así como reconocimientos a los alumnos destacados del centro. Tenemos alumnos que destacan en distintas facetas. Se han entregado los premios de la tercera edición del concurso de micro relatos en pocas palabras. Pretendíamos que fuese a nivel nacional este año, pero el tema de la inteligencia artificial ya no podemos hacerlo a nivel nacional y sí quiero agradecer la colaboración de todos los centros docentes de Ceuta que han participado, donde han dado fe de que los alumnos han hecho el trabajo para el concurso. Pero también de otros certámenes de distintas categorías. El Siete Escribe, que es la variante pequeña de en pocas palabras, solo para los alumnos del centro, cazadores de nubes, de geografía, que es un concurso fotográfico, un concurso que hicimos también, que es ya una edición antigua del premio Palomarosti de filosofía, con distintas variantes, tanto con fotografía, con disertación filosófica. Todos ellos han sido aclamados calurosamente por sus compañeros. Durante el acto se ha podido disfrutar además de actuaciones y lectura de poemas por parte de los alumnos, que han sido esenciales en la organización de esta gala.